hola amigos hoy aprenderemos a hacer unas hermosas canastitas de plátanos verdes para hacerlas sólo necesitaremos plátanos verdes no importa de la clase que sean los plátanos no importa si están pintones pero lo importante es que sean plátanos no pueden ser pintones pueden ser bien verdes de la calidad que sea aceite vegetal necesitaremos un pedazo de papel film o una funda o una bolsa limpia tenemos que utilizar un molde podemos utilizar estos exprimidores de limón también hay unos más grandes de naranja el tamaño dependerá para que usted lo quiera esto ya con esto de aquí podemos hacer unas canastitas individuales pero si no tenemos esto podemos utilizar una tacita esta es una taza de té o una cevichera pequeña lo que sea cualquiera nos va a servir pero tienen que ser pequeñas no muy grandes bueno primero vamos a pelar los plátanos luego de pelar los vamos a cortarlos de tamaños iguales no tratando de que sean lo más iguales posible no importa si usted los quiere hacer de pronto más grandecitos o más pequeños no importa pero que vayan del tamaño iguales todos ahora vamos a poner a calentar el aceite en una olla preferiblemente que sea pequeña para que pueda poner bastante aceite y que cubra el plátano con el aceite ya caliente aquí vamos a poner los plátanos no vamos a ponerlos todos vamos a poner solo la mitad para que no se enfríen y poder trabajar las canastas aunque si entran más pero quiero explicarles bien y luego luego de que ya sepamos cómo hacerlas entonces ponemos otras para hacerlas poco a poco ahora aquí el fuego no debe de ir muy alto aquí nosotros necesitamos de que el plátano se cocine con el fuego bajo pero sin que llegue a tostarse sólo que se cocine cuando esté doradito más o menos han de pasar unos 4 minutos y los vamos a retirar sin subirle la llama pero miren que está bien caliente con la llama baja luego de unos 4 o 5 minutos ya están miren no deben de quedar crudos sino daña todo el trabajo mientras hacemos las canastas entonces para que no se nos queme el aceite vamos a apagarle un rato el fuego no bueno entonces ahora vamos a tomar el exprimidor de limón miren vamos a ponerle aquí el papel film o la funda no vamos a colocar un plátano así acomódelo bien le cubre así con la funda y vamos a aplastar pero hacer fuerza pero no mucho para que no se nos dañe ahí miren y aquí ya tenemos una canastita si ven que éste es así de forma personal va a ser y como aquí no tengo ustedes que tiene la forma de esto no se preocupe usted de la forma así arregle porque está bien caliente y ahí la tenemos lista si usted quiere le puede cortar los bordes o lo puede dejar ahí nada más yo voy a dejarle ahí y vamos a pasar a hacer otras con las tazas y con la cebichera ahí bien plano y listo vamos a hacer ahora con esta taza así mismo colocamos el papel film agregamos el plátano pero como éste es más grande de pronto va a necesitar dos plátanos miren vamos a poner 2 y aquí vamos a utilizar puede ser un mazo puede ser esto que está aquí que es un el rodillo cualquier objeto que sea redondo y que le ayude a aplastar así miren el plátano caliente es súper que suave ahora vamos a hacer una más grande miren este plátano que está tibio si no sirven no se preocupe que no lo vamos a desechar ahora vamos a hacer una más grande miren este plátano que está tibio si nos sirven no se preocupe que no lo vamos a desechar ponemos así mismo vamos a poner este que está bien caliente ponemos este podemos ir aplastando así con las manos no se preocupe que está suavecito y yo voy a tomar ahora otro objeto para que vean que con cualquiera se puede hacer y vamos a ver miren ustedes que preciosa la canastita entonces aquí también le vamos a cortar los filos listos amigos miren solo hice una mediana una grande y el resto así más pequeñas ahora miren que salieron hermosas vamos a poner otra vez a calentar el aceite pero esta vez se tiene que estar muy muy caliente bueno entonces aquí vamos a poner las canastitas miren que tiene que cubrirla el aceite para que se doren bien tienen que quedar aquí súper que crocantes solo ahí vamos a poner con la llama bien alta y no las vamos a retirar hasta que se pongan crocantes las escurrimos muy bien y las vamos a poner sobre papel absorbente si usted no las dejas bien crocantes se les van a salir se le van a hacer aguadas entonces usted necesita dejarlos aquí unos 4 minutos igual miren si ven sin quemarlas por eso les dije se puede hacer esto con plátanos pintones o con plátanos verdes miren así tienen que quedar crocantes todas entonces ahora yo les voy a enseñar un par de rellenos pero esto ya es aparte de la receta vamos a empezar miren yo voy a hacer uno con camarones cocidos con una crema agria usted puede usar mayonesa puede usar lo que usted prefiera aquí abajo les voy a dejar el enlace como yo hice esta crema agria y vamos a empezar ya este es un relleno de camarones ahora vamos a hacer otro de chicharrones con queso mozzarella estos son los ingredientes para las canastitas rellenas de chicharrón solo chicharrón como les dije de cerdo y el queso mozzarella ahora este relleno que está aquí el de chicharrón lo podemos servir caliente porque lo vamos a meter al horno para que se gratine un poco el queso o se derrita pero el de acá no este de aquí es para servirlo así frío bueno empecemos a rellenar las de chicharrón primero ponemos un poco de chicharrón así y le ponemos quesito aquí y esto vamos a llevar al horno así miren listos así lo vamos a llevar al horno solo para gratinar o sea fuego por arriba hasta que se derrita un poquito no vamos a esperar que se cocine más porque todo esto ya está listo y la de camarones vamos a tomar así mismo una canastita le vamos a poner aquí el relleno con una cuchara esto solo es un poquito nada más porque es un piqueo miren ahí y si usted quiere aquí para que se vea que es de camarón le pone un camaroncito encima miren que precioso bueno así quedan hermosas nuestras canastitas este es un piqueo frío ya vamos a esperar el piqueo caliente ahora miren estas no las he rellenado esta es la más grande y esta es la pequeñita aquí nosotros podemos servir por ejemplo queso podemos poner una mayonesa una salsa algo que no tenga mucho líquido para que no se vaya a humedecer y luego a dañar miren esta más grande puse queso rallado y aquí he puesto una mayonesa y si usted no quiere utilizar el horno como yo puede hacer esto miren lo que yo hice utilicé un sartén así grande una pailita y ahí las puse con la tapa y el fuego bajito y miren ya está derretido el queso ahora sí vamos a presentar nuestras deliciosas canastitas finalmente hemos terminado nuestra receta de las canastitas de plátanos pero con el relleno usted le puede hacer el relleno que usted prefiera puede poner chancho como les dije puede ponerle pollo desmechado puede poner atún, jamón lo que usted prefiera puede hacerla así frías o calientes sin más amigos yo me despido espero y les haya gustado esta receta ha sido un gusto hasta la próxima bye bye miren que delicia esta es de chicharrón 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 Gracias.